Ajocha.info Ya habéis visto todos y todas lo que ha sucedido hoy en la Audiencia Nacional allí en Madrid. Hemos llegado a un acuerdo que supone que 45 personas no entramos a la cárcel, pero sí, en cambio, Arantxa y John. Agradecer también a todos y todas los que habéis trabajado en la campaña, habéis hecho una gran labor. Eso también queremos recalcarlo los encausados y encausadas. Hoy ha llegado el día que, por desgracia, hemos tenido que asumir un relato que construyó la Fiscalía para librar la cárcel. Como ya hemos visto en algunos mensajes, pues sí, hemos tenido que aceptar un delito que no hemos cometido. Ese delito ha sido la solidaridad con los presos y presas políticos vascos y políticas vascas. Y a raíz de ahí hemos recibido todos y todas los 47 condenas. De esos 47, en mi caso, pues son un año y medio de prisión más año y medio de, digamos, de no delinquir. O sea, si en tres años no puedo realizar ningún otro delito, no prometo nada. Y luego tengo yo un año de libertad vigilada. Y luego están los que eran reincidentes. Los reincidentes también suponían un problema y en este acuerdo se logró que los reincidentes tampoco entraran. Entonces han sido condenados y condenadas a dos años de prisión. En este caso, en este grupo, entraría Miquel Almandoz. Dos años de prisión con interrupción de la pena. Igual que en tres años no puede cometer delitos. Él no sé si lo prometerá o no. Él ya os lo dirá. Y bueno, aparte, tienen una multa, lo que nos metían a nosotros. O sea, 4.800 euros creo que tienen que pagar. Y luego están los casos de Ione Emparanza y Arantza Zulueta. Ellos son los más perjudicados. Ellos están en el punto de mira y ellos, pues bueno, dieron un paso adelante. Que la verdad que han facilitado la labor o la decisión del resto de encausados y encausadas. Y de una manera bastante proactiva y positiva. A quien más nos duele es a los 47. Yo tengo mis serias contradicciones con el acuerdo, como todo el resto de los encausados y encausadas. Pero bueno, hemos hecho una apuesta por ese futuro. Por quitar el lastre que nos llega del pasado. Y en esa pila situamos lo que hemos realizado hoy en Madrid. Sabíamos que no íbamos a por justicia. No hemos vuelto con justicia. Y no volveremos desde ahí nunca con justicia. Eso ya lo teníamos claro desde un principio. Esto no acaba aquí. O sea, nosotros y nosotras ya lo dijimos. Todavía quedan más de 250 compañeros y compañeras en las cárceles del Estado español y francés. Esto es lo que tenemos que de verdad resolver. Y en eso os animo a todos y todas a seguir con ello. ¡ Buzz! ¡ Buzz! Buzz! ¡Felicidades! ¡Felicidades!